qué tal amigos ganaderos como se encuentran el día de hoy gracias por acompañarnos como todos los martes a una transmisión más de este su programa de casilos en esta ocasión como podrán ver bueno pues me encuentro transmitiendo en solitario como dirían por ahí resulta ser que todos los compañeros que nos acompañan luego en los programas pues afortunadamente algunos andan viajando algunos ya tenían compromiso con compañeros ganaderos así que este día me toca conducir el programa en solitario pero aún así bienvenidos como como pusimos hace algunos días el tema del día de hoy va a ser la importancia de la materia seca en el ensilado de maíz al momento de la cosecha pero no quisiera iniciar el tema sin antes pues comunicarles como como es nuestra nuestra obligación como como proyectos como aliados de la ganadería sobre todo en el en el trópico y ahora incursionando en en ganaderías más especializadas pues comentarles que como proyecto de casilos estamos intensificando de una manera por demás fuerte intensificamos la capacitación de nuestros compañeros asesores con la finalidad de brindarles un mejor servicio al momento de ustedes tener su ensilado de maíz su de casilos y bueno elevar el entendimiento del ensilado de maíz en la alimentación de los de los animales de los romeantes no es así que hace algunos días tuvimos una una capacitación muy muy intensa por la participación y aprovecho a mandarles saludos a los equipos de casilos de perú nicaragua el salvador honduras república dominicana costa rica guatemala y por supuesto méxico la participación fue abundante y bueno esperamos que todos estos ejercicios que nosotros hacemos como de casilos como equipo pues finalmente se traduzcan en en un mejor servicio de parte de todos nosotros hacia hacia ustedes los los amigos ganaderos no sabemos que el ensilado bueno pues tiene sus sus virtudes nutricionales pero esas virtudes nutricionales pues tenemos que exprimirlas de la mejor manera posible sacarles el máximo de provecho y esto es a través de los programas de alimentación que como de casi los hemos diseñado para para cada uno de los animales en su etapa fisiológica etcétera y obviamente con el afán de maximizar esos resultados con el ensilado de maíz y que finalmente pues se reflejen en la productividad de nuestras fincas de nuestros ranchos con este tema si quisiera contarles que estamos de igual manera muy muy contentos muy y hasta cierto punto orgullosos puesto que ya estamos teniendo los primeros resultados parciales de los las fincas o ranchos pilotos que hemos montado con conjuntamente con compañeros de la industria de la que es una súper importante empresa aquí en méxico y con presencia porque no decirlo con presencia global montamos hace empezamos si no mal recuerdo en marzo con con estos ranchos pilotos ya tenemos unos resultados por demás alagadores que bueno nos llena de mucha alegría por fin tomarle esa fotografía con el ultrasonido a esa cría a esa esa vaca que recibe empieza su gestación y bueno en su momento compartiremos les adelanto que que fue en menos de 60 días 60 65 días si no me recuerdo ahora que la vaca rompió ese anestro postparto entonces estos ranchos pilotos siguen avanzando continúa continúan con los programas de alimentación no sin es justo mencionarlo no sin algunos detalles que fuimos corrigiendo del camino pues como todo en un rancho no hay nada escrito pero bueno ya adaptamos el proceso y los demás ranchos continúan con con las evaluaciones en su momento por supuesto daremos los resultados de 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 estos ranchos pilotos y la verdad es que son muy muy halagadores los sean los resultados pues aprovechando esto le mando un saludo a mis compañeros los ingenieros de miguel tadeo y luis eduardo que bueno han tenido o esta semana van a tener un una semana muy ardua de trabajo pues estamos metiendo al programa en nuevos ranchos pilotos con estos ranchos están teniendo más programas de alimentación en cada rancho por cuestiones de de personal de instalaciones etcétera bueno pues estamos incrementando los amigos ganaderos que están colaborando con nosotros y seguramente en su momento bueno pues vamos a a compartirles los los resultados de los cuales nos tiene la verdad que muy contentos porque son la con la demostración o la comprobación ya palpable de de todo lo que diseñamos desde una parte teórica con un conocimiento teórico un conocimiento técnico bueno llevarlo a la práctica y los resultados son les repito estaba muy contentos por ello los resultados son muy hasta el momento muy muy satisfactorios bueno señores el día de hoy como lo adelantamos vamos a a tocar el tema de la materia seca ya en otras ocasiones hemos hablado de este tema pero quisimos de nuevo recalcarlo y así va a seguir siendo hasta que pues todos tengamos este entendimiento nuevo de 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 del ensilado de maíz al momento de cosecharlo y bueno el tema de materia seca es todavía un un tópico por ahí que que causa a veces cierto grado de confusión a manera de preámbulo les quiero comentar muchos compañeros ganaderos todavía priorizan el tema del volumen el tema del tonelaje que van a sacar por hectárea o en otros países por por manzana también le llamamos no en esa en esa en ese orden de ideas nuestros amigos ganaderos no todos por supuesto pero todavía existe esa 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 desinformación donde el tonelaje obtenido por hectárea pues sigue siendo el principal termómetro como medir la productividad de del cultivo de maíz es así que decimos bueno pues sacamos 35 40 45 toneladas pero eso es un dato real sí pero recuerden amigos que la vaca pues no come como decimos en campo no come remolcazos de ensilado de maíz la vaca fisiológicamente come gramos de proteína cruda y mega calorías de energía no entonces el asunto de hablar solamente de tonelaje en envase húmeda en fresco pues así como lo cosechamos sin considerar el tema de materia seca bueno pues es un es un tema o es una que está en mucha discusión a veces entre ganaderos y el programa el día de hoy es precisamente para pues para ilustrar porque es importante conocer el asunto este de la materia seca y no solamente las toneladas de de base de base uno de un fresco que cosechamos porque recuerden que ahí pues viene agua no es como lo vamos a ver en esta ocasión pues vamos a hablar del tema de materia seca y sin más amigos si me lo permiten vamos a empezar a compartir la presentación la presentación si me permiten ya estamos muy bien el día de hoy como les decía estamos vamos a hablar de la importancia de la materia seca en el ensilado de maíz dos grandes objetivos entre muchos otros pero vamos a identificar la importancia de esa materia seca en la alimentación de los rumiantes y bueno como continuación pues también reconoceremos los beneficios de esta buena cosecha en términos de materia seca y haremos un breve análisis económico bueno vamos a empezar diciendo amigos y esta esta imagen ya la hemos presentado sin fin de ocasiones y bueno qué quiere decir o qué nos da a entender esta esta imagen podemos entender que entre más se desarrolla nuestro cultivo de maíz pues va viendo ciertos cambios en cuanto a los nutrientes presentes en la planta de maíz es así que por ejemplo en primer lugar arriba a la izquierda tenemos la famosa proteína cruda la proteína luego vemos una una línea que desciende esto debemos entenderlo de la siguiente manera la proteína entre más joven es la planta pues mayor concentración de proteína hay a medida que avanza la madurez del cultivo se va desarrollando pues la proteína va cayendo de igual manera es importante reconocer el tema de digestibilidad entre más joven es una planta en este caso el cultivo de maíz pues es más digestible a medida que avanza pues esa digestibilidad se va a perder caso contrario el volumen entre más pequeña es la planta bueno pues tenemos plantas muy de una estatura muy corta por lo tanto el volumen por hectárea pues las toneladas por hectárea pues es muy muy bajo a medida que va incrementándose la la madurez de la planta pues vamos teniendo más toneladas por hectárea lo mismo pasa con la energía y ojo ya lo hemos repetido el tema de lignina pues también es un tema importante que tiene que ver mucho con la digestibilidad de este cultivo y no solamente el cultivo de maíz sino también de otros cultivos de interés para alimentar el ganado como los pastos o algunos otros cultivos y ya aquí estamos llegando al tema que vamos a tocar el día de hoy el término materia seca entre más avanza la edad del cultivo el desarrollo del cultivo se va incrementando esta materia seca ojo no debemos confundir el término materia seca con pasto seco o algo que veamos seco y como lo vamos a explicar más adelante entonces por favor mucha atención en esto si es bien importante porque nos hemos encontrado en campo que todavía hay cierta confusión cuando hablamos de materia seca o pasto seco como por ejemplo alguna paca algún enificado bueno ¿por qué es importante conocer la materia seca? primero vamos a definir qué es materia seca materia seca su definición más simple más sencilla es la cantidad del alimento que tengamos menos el agua contenida en dicho alimento es decir si yo tengo un alimento X cual que ustedes se imaginan ahora un alimento balanceado una paca un encilado de maíz etcétera bueno ese alimento está contenido en un principio dividido en dos grandes fracciones la primera es la materia seca que vemos en pequeños lo estamos poniendo en una forma gráfica del lado izquierdo en varios colores ese contenido de materia seca es el primer componente y el segundo componente es básicamente agua ¿sí? entonces cuando hablamos de materia seca estimados amigos es estamos dando a entender que ese ese alimento del cual estamos hablando es como si estuviera al 100% de de materia seca es decir que no tuviera nada de agua es un tema que vamos a ver en unos minutos más entonces ¿por qué es importante? conocer la materia seca porque en esta parte que denominamos materia seca es donde se concentran todos los nutrientes los muchos o pocos que tenga tal o cual alimento pues ahí en la materia seca se concentran los nutrientes es decir la proteína cruda los las vitaminas si estuviera o las cantidades que hubiera los minerales la energía etcétera etcétera y el resto bueno pues es agua el agua se considera un nutriente aunque no nutre la verdad se considera un nutriente porque pues sin ella no podemos vivir pero en el sentido estricto en términos de nutrición animal pues el agua no aporta básicamente ni un nutriente entonces tenemos ya esta gran división la materia seca que es la fracción donde se encuentran todos los nutrientes y pues es ahí donde nos conviene saber qué tiene tal o cual cantidad de alimento y así comparamos qué nivel de proteína tiene un alimento A y qué nivel de proteína tiene un alimento B la única forma de compararlos en igualdad de condiciones pues es extrayéndole todo el agua que se encuentra en cada uno de los alimentos voy a aprovechar para mandar un saludo saludo a la doctora Reina Gutiérrez que nos acompaña desde el norte de aquí de México y al inicio se se nos estaba pasando hoy es el día de las niñas así que felicidades a a todas las niñas que que estén por ahí escuchándonos o nuestros amigos ganaderos que tengan en casa alguna niña pues por favor extiéndanle de parte de todo el equipo de casilos nuestras felicitaciones pues hoy es el día de las niñas y Rafael Santos Sánchez nos saluda desde la cuenca del Papaloapa desde Tuxtepec Oaxaca muy bien saludos a todos ellos continuamos cómo determinamos la la cantidad de materia seca la materia seca se expresa en porcentaje entonces lo determinamos con varios métodos de laboratorio o lo podemos hacer también de forma casera por ejemplo hay una sencilla ecuación unos datos ahí unas cuentas que nosotros podemos sacar que nos dicen para determinar la materia seca de una muestra debemos definir o debemos dividir el peso final es decir cuando ya creemos que le hemos sacado toda el agua que hemos deshidratado completamente esa muestra llámese el alimento que sea ensilado de maíz pacas alimentos balanceados materias primas etcétera etcétera todo responde a este mismo procedimiento entonces dividimos el peso final eventualmente o casi siempre es en gramos lo dividimos entre el peso inicial es decir cuando iniciamos el proceso de deshidratación y de ahí lo multiplicamos por 100 es decir la segunda ecuación vamos a sustituir a la de arriba y supongamos que nosotros agarramos 200 gramos de ensilado de maíz ya empezamos su proceso de de extraerle el agua o de evaporar el agua o de deshidratarlo y al final nos quedan 70 gramos que es el número que tenemos arriba entonces nuestro procedimiento sería 70 gramos que es mi peso final entre 200 gramos que fue la cantidad de muestra que yo agarré 70 entre 200 los dividimos el resultado lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el número 35 que quiere decir que esa muestra que yo obtuve de ensilado de maíz de 200 gramos que ahí recuerden así como se lo come la vaca ahí va metido la materia seca con la humedad del ensilado con estos procedimientos yo ya deshidraté completamente esa muestra y solamente me quedaron 70 gramos de los 200 originales que es mi peso inicial pues solamente me quedan 70 gramos pues 70 entre 200 la cantidad que me dé por 100 nos indica que esta muestra este ensilado de maíz eso se tratara pues tiene 35% de materia seca entonces ahora sí yo ya tengo un valor yo ya tengo un número o yo ya conozco esas dos grandes fracciones de mi ensilado de maíz que quiere decir que por cada kilo de ensilado de maíz que yo tenga pues más o menos aproximadamente 350 gramos van a ser materia seca y los otros 650 gramos van a ser agua entonces con estos con estos datos como lo vamos a ver en unos minutos más adelante pues yo ya puedo definir dentro de mis programas de alimentación bueno cuánto voy a incluir de 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 ensilado de maíz para mis animales ejemplo cómo determinar la materia seca nosotros nosotros en campo amigos ganaderos podemos utilizar un horno de microondas preferentemente un horno de microondas con una potencia alrededor de 900 me parece que son watts si no mal recuerdo porque de manera anecdótica nosotros hemos utilizado hornos de microondas pequeños y la verdad que no aguantan o quedan prácticamente inservibles después de correr esto les recomendamos un horno de microondas de mediana a gran potencia para llevar a cabo este procedimiento bueno cómo lo hacemos en campo cómo determinamos la materia seca en campo sin necesidad de de un laboratorio si es que no lo no lo tenemos a la mano o cerca o disponible bueno yo agarro y tomo una muestra la muestra amigos si les recomiendo para que no nos mienta los resultados no vayan a agarrar silo o ensilado de maíz que esté en la superficie del pastel es recomendable meter la mano y extraer por lo menos uno o dos puños de unos 20 centímetros hacia el interior del pastel agarrar varias muestras de la cara del pastel en cada en cada toma de muestra pues introducir la mano por lo menos unos 20 centímetros para que así nos refleje cuál es la 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 verdadera materia seca o el comportamiento de este ensilado de maíz supongamos que tomamos 5 7 o 10 muestras las juntamos todas revolvemos todas esas muestras las que hayan sido supongamos que son unas 10 hacemos una una revoltura y ya de ahí de esa revoltura sacamos ya nuestra muestra yo es recomendable que no sean menos de 100 gramos 100 150 gramos si tenemos un horno de microondas de capacidad suficiente puede ser incluso hasta 200 gramos para que vaya bien bien representada esa muestra bueno qué vamos a hacer pesamos la la muestra en una en una pequeña báscula granataria también le llamamos de joyero hay algunos que le llaman así de preferencia que sea muy sensible que pese de de 5 en 5 gramos que su margen de error sea lo lo mínimo posible y entonces definimos nuestra nuestra muestra como su peso inicial ok los gramos que salgan 125 100 118 145 los gramos que sean y posteriormente vamos a correr series de 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 echar a andar meter esta muestra la otra recomendación es pongan esa muestra en un recipiente que tolere bastante bien el calor por ejemplo acá en México les podemos llamar este refractarios de vidrio o en otros países le conoce como Pyrex para que no no vayamos a tener problemas con el exceso de calor bueno en la serie 1 vamos a meter esa muestra durante 3 minutos si ya que pesamos la muestra inicial anotamos cuál es nuestro peso inicial y vamos a asumir para ahorita para el para el para el ejemplo que pesó 150 gramos metemos durante 3 minutos la muestra al finalizar los 3 minutos sacamos la la muestra y la volvemos a pesar es importante que en todo esto ya hayamos destarado el el peso de la del recipiente donde vamos a meter la muestra entonces 3 minutos y peso mi muestra supongamos que metimos 150 gramos lo más seguro es que al pesar por primera vez después de haber metido los 3 minutos ya no pesa los 150 gramos sino pesa por decir algo 145 gramos entonces registro ese peso vuelvo a meter mi muestra 3 minutos al término de los 3 minutos repito el procedimiento saco mi mi muestra y vuelvo a pesar en mi pequeña báscula y registro ese 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 peso probablemente ya no pese 145 como la la primera vez ya pese no sé 140 138 gramos así vamos repitiendo el procedimiento 5 veces durante 3 minutos y esa es la serie 1 y vamos viendo como paulatinamente la muestra va pesando menos va pesando cada vez menos y después de esas 5 ocasiones que pusimos a trabajar el horno de microondas 3 minutos pasamos a la serie 2 donde ahora le vamos a dar solamente 2 minutos y repetimos el mismo procedimiento porque vamos bajando la intensidad porque no queremos correr el riesgo de que ya estemos evaporando casi todo el agua y se nos seque la muestra por ahí y en ocasiones puede hasta llegar a incendiarse dentro del horno de microondas por eso hacemos la primera serie de 3 minutos 5 veces y pasamos a series de 2 minutos el mismo procedimiento vamos a revisar anotando los pesajes y si vemos que entre el cuarto y el quinto serie de 2 minutos sigue perdiendo peso la muestra bueno ahora disminuimos todavía más el 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 tiempo que vamos a meter la muestra al microondas a 1 minuto ¿por qué? porque les repito corremos el riesgo de que ya esté perdiendo toda la humedad y ya seco el calor va a provocar que esto agarre flama ahí adentro es recomendable también para absorber un poco de calor meter un vaso a la mitad de agua para evitar este este tema de sobrecalentamiento de la muestra lo lo que usualmente pasa estimados amigos es que en la serie 3 o sea en las de 1 minuto entre la primera y segunda serie por ahí vamos a empezar a ver que ya nuestra nuestra muestra ya no pierde tanto tanto peso entonces ¿cuándo voy a parar yo mis 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 meter la muestra al horno de microondas? cuando yo registre por lo menos 2 pesos seguidos es decir de los 150 gramos ya me bajó a 55 por decir algo me dio un peso de 55 gramos en una serie saco vuelvo a meter un minuto y a la siguiente pesada me vuelve a dar otros 55 gramos quiere decir que ya la muestra no está perdiendo humedad entonces puedo corroborar hasta con una tercera si me da esos mismos 55 gramos bueno prácticamente yo ya terminé de deshidratar mi muestra y entonces hago las cuentas que vimos anteriormente mi peso mi peso final entre mi peso inicial por 100 y ya tenemos nuestro porcentaje de materia seca de nuestro ensilado de maíz bien vamos a hacer una pequeña un pequeño alto para saludar a nuestro amigo mario gonzalo solórzano solórzano que nos saluda desde ecuador el puyo en la amazonía en la amazonía ecuatoriana pues saludos de mario gonzalo gracias por por acompañarnos desde desde sudamérica por otra parte amparo marín hurtado muy interesante la conferencia y también felicidades a las niñas mexicanas en su día saludos desde colombia pues saludos amparo marín hurtado muchas gracias por acompañarnos igualmente desde colombia pues ya tenemos dos países hermanos sudamericanos aquí acompañándonos saúl flores nos manda saludos muchos muchos saludos saúl y maria francisca hernández también nos manda saludos desde veracruz interesante programa saludos a la señora maria francisca hernández bueno continuamos entonces les decía yo amigos que cuando yo registre dos veces o hasta tres veces el mismo peso esto es un indicativo de que ya extrajimos o ya deshidratamos completamente nuestra nuestra muestra no porque es importante ya decíamos a un inicio es importante conocer la materia seca porque ahí se concentran los nutrientes pero también tiene que ver con como lo vamos a ver en algunos minutos tiene que ver con economía tiene que ver con ser más eficientes en el uso del ensilado de maíz desde el punto de vista económico si tenemos que cumplirle algunos requerimientos nutricionales al animal pero recuerden que en estos momentos que tenemos alza en precios de insumos etcétera etcétera bueno pues tenemos que ser más mucho más cuidadosos a la hora de alimentar a nuestros animales y bueno como vamos a ver más adelante si yo conozco mi cantidad de materia seca pues yo ya puedo organizar mucho mejor mi alimentación miren la importancia de la materia seca como explicábamos en un inicio para nuestros amigos ganaderos que todavía priorizan la cantidad de las toneladas por 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 hectárea que vamos a cosechar vamos a correr un ejercicio teórico pero que está muy muy apegado a la realidad del lado arriba a la izquierda perdón tenemos los resultados de un análisis bromatológico nos dice aquí que esta muestra tiene una proteína cruda de 8.4% y en cuanto a energía pues tenemos una energía neta de lactancia de 1.51 de mantenimiento de 1.62 y energía neta de ganancia de 1.02 estas concentraciones de nutrientes que acabamos de mencionar vamos a correr un ejercicio teórico asumiendo que yo tengo dos ensilados el ensilado A y el ensilado B los dos tienen la misma la misma cantidad de nutrientes pero si ustedes ven el ensilado A tiene una materia seca de 28% quiere decir que por cada kilo bueno el 28% es materia seca y el restante para llegar al 100% pues es agua esto nos da a entender que el ensilado A tiene más agua que el ensilado B ¿por qué? porque el ensilado B tiene una materia seca del 34% asumamos para el ejercicio que que los dos ensilados tanto el A como el B nos dan 35 toneladas en base húmeda por hectárea que es donde les comentaba yo que que hay cierta confusión en cuanto al tonelaje los dos cosecharon 35 toneladas solamente que el ensilado A o por decirlo así el ganadero A cosechó cuando tenía 28% de materia seca y el ganadero B cuando su ensilado tenía 34% de materia seca los dos cosecharon las 35 toneladas bueno el el bromatológico el análisis bromatológico del laboratorio nos indica que está al 8.4% para los dos ensilados energía neta de lactancia 1.51 para los dos también y energía neta de ganancia 1.02 para los dos ensilados hasta aquí vamos bien ¿qué quiere decir perdón proyectando les comentaba yo la vaca no come remolcazos de ensilado o no come toneladas de ensilado la vaca en realidad lo que la hace producir leche y que los becerros ganen ganen peso pues son los nutrientes ¿no? entonces vamos a calcular amigos de una forma muy sencilla ¿cuántos nutrientes estoy sacando yo por hectárea con estos datos que ya dimos arriba bueno el 8.4% de proteína cruda esto quiere decir que nosotros tenemos en los dos ensilados 84 gramos de proteína cruda por kilogramos de materia seca es una simple conversión de pasar de porcentaje a kilogramos de materia seca nosotros ahora tenemos cuánto la pregunta que deberíamos hacernos ¿cuántas toneladas de materia seca voy a cosechar yo en el ensilado A o en el ensilado B? ahí es donde empieza ya diferenciarse un siglo de otro entonces yo tengo que en el ensilado A voy a cosechar 9.8 toneladas de materia seca es decir a esa hectárea a la producción de esa hectárea esas 35 toneladas de alguna manera yo ya le saqué o la deshidraté completamente y solamente de las 35 toneladas me van a quedar 9.8 toneladas de materia seca ya completamente deshidratada que recuerden que ahí es donde están los nutrientes en el ensilado B si de alguna manera deshidratara yo esas 35 toneladas pero como trae el 34% de materia seca bueno pues la hectárea me va a rendir 11.9 toneladas de materia seca por hectárea si yo multiplico los 84 gramos que tengo de proteína cruda por kilogramos de materia seca lo multiplico por esas 9.8 toneladas de materia seca que me da el ensilado A pues resulta que yo voy a obtener ya de nutrientes de esa hectárea en el ensilado A voy a obtener 823 kilos de proteína cruda por hectárea quiere decir que 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 mi cosecha aparte de las 35 toneladas en verde en forraje verde que yo saqué pues adentro de esas 35 toneladas vienen 823 kilos de proteína cruda en el ensilado A en el ensilado B pues como tengo más materia seca porque estoy cosechando el 34 y recuerden estamos comparando a la misma cantidad de proteína cruda pero resulta que en el ensilado B yo voy a obtener casi los mil kilos 999 kilos de proteína cruda por hectárea ya desde ahí hay un más o menos un aumento de casi el 20% voy a rendir 20% más proteína en en el ensilado B que pasa con la energía pues se comporta de igual manera como tengo más kilos de materia seca por hectárea pues en el ensilado B por ejemplo en el A perdón en el ensilado A de energía neta de lactancia yo estaría obteniendo más o menos 14.700 megacalorías de energía neta de lactancia por hectárea y recuerden que estamos evaluando la misma concentración energética ok y en el ensilado B tendría yo casi 18.000 megacalorías de energía neta de lactancia la diferencia bueno es alrededor de unas 4.000 megacalorías extras por yo esperarme a cosechar el ensilado de maíz a una mayor concentración de materia seca de igual manera se comporta la energía neta de ganancia de obtener casi mil megacalorías por hectárea en el ensilado A yo en el ensilado B por cosechar un poco más de materia seca pues ya estaría yo obteniendo 12.138 megacalorías entonces amigos con esta tabla queda perdón queda revelado que si yo cosecho a una mayor cantidad de materia seca pues yo obtengo más nutrientes por hectárea no solamente las toneladas de forraje por hectárea como muchos compañeros todavía están pensando que es el único valor del ensilado de maíz tenemos por aquí algunos saludos amigos saludos a Francisco Javier Alba Mayagoytea desde Aguascalientes pues saludos tocayo saludos hasta Aguascalientes y también saludos a Carlos Rodríguez saludos Carlos bueno pasando como decía yo un inicio pasando a otro asunto que tiene que ver con la cantidad de materia seca como puedo yo jugar con este contenido y es por ponerle solamente un ejemplo recordemos que ya hemos hablado en varias ocasiones como suplementar abecerros o toretes en pastoreo con el ensilado de maíz recordemos que hacíamos uso o hacíamos mención de una regla de suplementación en pastoreo que dice que hay que darle el 1.5% del peso vivo en materia seca esto traducido a al español o como dicen en el rancho traducido a cristiano el idioma cristiano quiere decir que yo tengo que hacer algunas cuentas para yo ver cuánto le tengo que dar de ensilado de maíz a mi novillo y como en la ecuación entra el tema del peso vivo bueno pues es el primer dato que yo tengo que tener que si nos vamos abajo a la izquierda dice peso vivo del becerro pues yo tengo un becerro de 200 kilos a esos 200 kilos pues yo le saco el 1.5% de 200 kilos que es la regla de suplementación en pastoreo yo tengo que calcular el 1.5% de esos 200 kilos que pesa el becerro y el resultado me da aquí 3 3 son los kilos de materia seca que yo le tengo que dar a ese becerro que pesa 200 kilos pero esos kilos de materia seca pues en la práctica no podemos darlo porque recuerden que es como si yo hubiera deshidratado el silo completamente y eso no pues de una forma práctica no es posible de una forma comercial entonces yo mi primer cálculo es que yo le tengo que dar 3 kilos de materia seca con la calculadora nosotros le sumamos a esos 3 kilos de materia seca le sumamos la humedad que de manera natural trae el encilado de maíz para este ejemplo amigos yo estoy poniendo que la materia seca materia seca del encilaje para este ejemplo es del 32% entonces a continuación si yo ya sé o la regla me dice que le tengo que dar 3 kilos de materia seca bueno yo le sumo la humedad de esta manera 3 entre 32 igual por 100 y el resultado es 9.37 kilos que en esta este número ya son los kilos de encilado tal y cual conocemos tal y como se lo come la vaca en base húmeda le llamamos entonces es una manera muy sencilla de yo determinar bajo esta regla de suplementación de pastoreo cuánto le tengo que dar de encilado de maíz a mis becerros de igual manera para nuestros amigos que tienen otros sistemas de producción por ejemplo desarrollo de becerros pero completamente estabulado bueno pues también hay que hacer uso de este dato de la materia seca o en caso de lecherías especializadas pues también es importantísimo conocer la relación de forraje con los concentrados etcétera y bueno también entraría el tema de materia seca bueno hasta aquí la primera parte ya sabemos que con un silo al 32% de materia seca para un animal de 200 kilos pues yo le tengo que dar 9.37 kilos de encilado de maíz por día pero vean un asunto vamos a a escalar un poquito más este ejemplo ¿qué pasa si yo tengo encilados de maíz de diferentes materias secas? vean es el mismo ejemplo mi animal sigue pesando 200 kilos la regla de suplementación en pastoreo no cambia sigue siendo el 1.5% los kilos de materia seca por becerro al día siguen siendo los mismos el ejemplo que dimos hace rato es en el primer renglón si yo tengo un silo al 32% pues como dijimos anteriormente le tengo que dar 9.37 kilos de encilado de maíz así como lo conocemos pero ojo en la línea siguiente que está remarcado con un color azulito por ahí ¿qué pasa si yo mi encilado lo coseché muy temprano y bueno resulta que tiene un 28% de materia seca si yo hago la cuenta como la realizamos hace unos unos momentos pues resulta que yo para dar esos 3 kilos de materia seca que necesita el animal como mi silo tiene un poco más de humedad pues tengo que dar más kilos de silo para juntar esos 3 kilos de materia seca y ahora nos resulta que con 10.71 kilos de encilado yo voy a juntar esos 3 kilos de materia seca como ven si tengo menos materia seca pues tengo que dar más silo para completar los mismos 3 kilos que la regla 3 kilos de materia seca que la regla de suplementación me está dictando bien ahora la inversa ¿qué pasa si yo tengo un encilado de maíz al 34% bueno en este silo hay menos humedad que en los otros dos que ya vimos arriba entonces eso debemos entender que con menos silo yo voy a juntar los mismos 3 kilos de materia seca entonces hago mis cuentas como lo vimos hace unos momentos y resulta que con 8.82 kilos de encilado de maíz yo junto los mismos 3 kilos de materia seca entonces vean el gran resumen de todo esto como lo dijimos al inicio también tiene que ver con una cuestión de economía no se trata de subalimentar o sobrealimentar a los animales por un tema económico la diferencia entre el que menos silo hay que dar que es al 34% que son 8.8 kilos de silo y un silo al 28% que ahí hay que subir la cantidad de encilado de maíz para juntar los 3 kilos de materia seca pues la diferencia son 1.89 kilos de silo de encilado de maíz por cabeza al día entre el pongámoslo así entre el mejor y el peor silo o entre el menos bueno el silo menos bueno es 1.89 kilos de silo la diferencia la resta entre 10.71 y 8.82 eso amigos ganaderos poniendo un costo de producción actual promedio en México de 1.1 peso mexicano 1.10 peso mexicano el kilo de silo producido esto nos está representando puede representar o podría estar representando una diferencia de 2 pesos con 7 centavos por animal al día si estamos hablando de eficiencia de rentabilidad etc pues extrapolemos este este número que puede no ser muy impactante 2 pesos con 7 centavos pero si lo multiplicamos por alrededor de 150 días que podamos tener estos animales pues ya es una pérdida o estamos dejando de ganar probablemente alrededor de 300 pesos mexicanos por animal en ese lapso de tiempo 300 pesos mexicanos para nuestros amigos que nos escuchan en Sudamérica y otros países pues son alrededor de 15 dólares entonces hablando de rentabilidad y de ser más eficientes en el uso del ensilado de maíz y en casos como este de suplementación de becerro en pastoreo pues si es importante conocer la materia seca que yo tengo en mi ensilado de maíz para dirigir muy muy bien mi suplementación mi programa de alimentación para desarrollo de becerros entonces creo que con esto queda demostrado amigos y amigas el la importancia de conocer la materia seca y como esto podemos utilizarlo a nuestro favor pues por último amigos ya el tiempo nos está apretando a manera de conclusión debemos de determinar oportunamente el momento óptimo de la cosecha como ya lo hemos platicado en otras ocasiones bueno pues esto tiene que ver con el avance del llenado de grano pero también en conocer en esperarnos a obtener la mayor cantidad de materia seca no decir de cultivo como tal porque acuérdense que ahí va metida la humedad el agua sino debemos avanzar hasta donde más podamos la materia seca junto con el grano para que la máquina pueda procesar adecuadamente el grano o sea no cosechar muy tierno como decimos pero tampoco muy muy sazón muy maduro el grano para que la máquina pueda cosechar entonces con nuestros compañeros asesores de casilos pues ustedes deben de tomar la determinación de cuándo es mi momento óptimo de cosecha y recordemos que por regiones pues esto varía esta es la única oportunidad que tenemos como agricultores como ganaderos de obtener la mayor cantidad posible de nutrientes recuerden que la vaca no come remolcazos ni toneladas en base húmeda de cultivo de maíz lo que come es nutrientes entonces si yo en compañía con mi asesor de casilos determino ese momento óptimo pues estoy elevando mucho las posibilidades de obtener un mejor o de extraer la mayor cantidad posible de nutrientes de esa superficie de tierra que yo sembré y esto nos lleva a la siguiente conclusión evitemos en medida de lo posible pues dar de comer agua y vean como está entre comillas dar de comer agua o sea entre menos materia seca tenga mi ensilado de maíz pues más agua tiene ese ensilado pues a la hora de que se lo come la vaca pues está comiendo mayor cantidad de agua no amigos el agua que vaya y se la tome del río de la pileta de los bebederos que nosotros tengamos nosotros debemos elevar el consumo de materia seca sobre todo en ganaderías tropicales pues amigos vamos a dejar de compartir pantalla y prácticamente esos son los los temas bueno el tema que que venimos a presentarles el día de hoy espero que que les haya sido de interés que hayan sacado algún dato importante que puedan ustedes aplicarlo en sus fincas en sus ranchos y bueno para despedirme no me queda más que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en la página de youtube oficial en facebook en instagram y próximamente me parece que por ahí estaremos en tiktok amigos ganaderos pues no me queda más que agradecerles mucho la compañía que martes a martes cada uno de ustedes nos brinda los saludos que por supuesto los leemos con mucho entusiasmo sobre todo aparte de nuestros amigos que nos nos saludan en todo lo ancho de la república mexicana bueno también nos congratula mucho recibir saludos de 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 países amigos pues muchas gracias por acompañarnos me despido mi nombre es francisco pérez nos veremos en la siguiente emisión saludos beyer science for a better life beyer science for a better life